Será el mismo que tiene aquí, en el seleccionado de Estados Unidos, Bill Zell. Fallaba Grims, el rebote de Robinson, no podía notar y la pelea otra vez bien abajo el equipo ecuatoriano. Claro, de alto se le complica mucho, va Robinson de 3, sí, triple, triple para Estados Unidos.